¿Por qué todo el mundo es el mismo? ¿Por qué? Todo el mundo es la misma persona Esquizofrenia Acabo de saltar uno por encima mía No me gusta Enemigo en la tienda de alfombras Mira que sabía que estaba ahí ¿Sabes? Más allá cerca Perdón UOV enemigo encima Enemigo ¡Lanzando granada! ¡Mierda! ¡Ah no! ¡No mierda! ¡Maldita sea! ¡No mierda! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Enemigo en la cafetería No, 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 no. ¿Qué? 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 ¿Perdona, perdona? ¡Radar personal enemigo en el aire! ¡Hala! ¿Otro más? ¿Otro más? ¡Encimo enemigo en camino! ¡A cubierto! ¡Encimo enemigo en la barbería! ¡Encimo enemigo en la barbería! ¡Hijo puta! He disparado en la cara. Es lo que yo tendría que haber hecho también. Pero bueno. No se me puede pedir mucho más. Cuando mora, te lees. Está aquí. Vale. Eh... Si no hables, me encuentro en el mundo. Una cosa. Vale, tranqui. ¡Enemigo en la zona de obra! ¡Ah, tío! ¡Bueno, tío! ¡Ataque racimo enemigo en camino! ¡A cubierto! ¡UOV enemigo en cima! ¡El enemigo está a medio camino! ¡Poneos las vidas! ¡Flipolle! ¡Ojo al disparar! ¡Hijo normal! Eh... Anormal. Eh... Pepino de mar. ¡Eust... ¡Ah! ¡Mierda! ¡Eustaquio! Iba a ser el siguiente, pero no. ¡Eustaquio! ¡Eustaquio! ¡Enemigo en la barbería! Escúchame. Que me venía arriba, eh. ¡Ah! Es curioso, ¿vale? Porque si mantenemos una conversación nosotros ahora mismo aquí, todo esto lo estoy grabando y lo voy a subir en completista, ¿vale? Que son vídeos más cortitos y la gente sí que se los... Se los venderá. ¡Ah! ¡Corre! ¡O puta! Así que... Si... Si hacemos conversaciones, a quien le interese la conversación le obligo a buscarlo en el directo ¡Oh! A ver si me hace un capítulo para terminar la conversación. ¡Mola! Como un... Te obligo sin obligarte. Está bien eso. Que por cierto, me hace... Me hace cierta gracia. Te herida de hablar por Discord. Pero es que si no... Si no me estreso porque no escucho nada. Si fuese otro juego... Vale. Pero siendo un Call of Duty... Si no estás jugando conmigo... No estoy capaz. Un momento. Porque si estamos jugando los dos... Estamos los dos pendientes. No estamos pendientes ninguno, ¿verdad? ¡Menos de un minuto! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Es hora de moverse! ¡Vamos! ¡Vamos, cargando! ¡Radar personal enemigo en el aire! ¡30 segundos! ¡Se acaba el tiempo! ¡Hijo de puta con la escopeta, tío! ¡Vale, vale, vale! Vamos ganando, vamos ganando. Vamos ganando, vamos ganando. ¡Vamos ganando! T Tin... Toma. ¡El jeje! ¡Jodete! ¡Ja ja ja! ¡Chau! ¡ cuál! ¡Hí quedado puta madre! ¡Jodete! ¡Jodete! ¡Jodete!